Una rosa para ti Una espina para mi Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Una rosa para ti Una espina para mi Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Nunca te fijaste en mi Qué dolor y cuánta pena Por haber amado tanto Por dejar que el corazón Hable más alto Y entregarme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que me quieran Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Una rosa para ti Una espina para mi Eres tú la responsable Pero yo soy el culpable Porque siempre me mentí Una rosa para ti Una espina para mi Esa es la diferencia Y pagué la consecuencia Por haber creído en ti Qué dolor y cuánta pena Por haber amado tanto Por dejar que el corazón Hable más alto Entregarme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por haber amado tanto así Porque no sé Por haber amado tanto así Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti No tuve suerte Todas las veces No tuve suerte Milena No tuve suerte Gracias por ver el video